El último día del foro de Junquanzun 2024 se celebró en el Centro Internacional de Innovación de Junquanzun uno de los foros paralelos es foro de ESG para una China hermosa. Dimitri de Boer, director regional para China y representante principal para China de Client Earth, recibió nuestra entrevista. Y el último día de Junquanzunismo, el último día de Junquanzunismo, Entonces, todo el mundo necesitamos estas tecnologías. Por lo que yo creo que en estos niveles, hay gente que dice que hay más potencial. Yo creo que en todo el mundo, el demanda debe ser un poco más. Pero el cambio es necesario. Entonces, si estos tecnologías pueden producir más en otros países, creo que podría ser un cambio en todo el mundo. Pero ahora, China está en la frente. Es un lugar muy fuerte en China.